La Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de Fluidos abrió las puertas de su laboratorio de hidráulica y modelos físicos con el fin de mostrar al público el óptimo funcionamiento de sus equipos, así como su utilidad. Nuestro anfitrión fue el ingeniero Guido Rosas, docente de esta escuela profesional, quien nos guió en el recorrido, destacando la importancia de este implementado espacio que beneficiará no sólo a los estudiantes de esta facultad, sino de toda la universidad. Nosotros tratamos siempre de ir creciendo en el sentido de adquirir nuevos equipos y ojalá que esto no se interrumpa porque hasta el momento hemos tenido buen apoyo de las autoridades para poder tener equipos por contrata. Así conocimos el equipo generador de olas, el cual permite estudiar la altura rompiente, periodo de la ola, permitiendo que se puedan simular, por ejemplo, diseño de puertos. Otro equipo que llama mucho la atención dentro de este laboratorio es el canal de pendiente variable dirigido a estudios de hidráulica en los canales y caudales de los ríos. Estamos en este laboratorio desde el año 2015, entonces, sí, exactamente, poco más de ocho años y la mayoría de equipos son nuevos. Estos equipos, algunos elaborados por contrata y otros artesanales, servirán muchísimo para que los estudiantes puedan realizar sus trabajos de investigación y posteriormente sus tesis. Aquí en Mecánica y Fluidos hacemos modelamiento analítico, modelamiento físico y modelamiento numérico computacional. Tres modelos que tiene el ingeniero Mecánico y Fluidos para abordar la tremenda hidráulica que tiene el Perú en la costa, en la sierra y en la selva. Asimismo, se hicieron presentes en la visita guiada el decano de la Facultad de Ciencias Físicas, doctor Ángel Bustamante Domínguez, y el director de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de Fluidos, ingeniero Douglas Arango Julca. Que debemos tener también un presupuesto de mantenimiento, porque todos los instrumentos siempre tienen que tener instrumentos, ¿no? Y esto sirve para la sociedad, para que los ingenieros vengan, hagan sus cálculos, sus modelos abiertos para todos, porque esta es una comunidad, una empresa de todo el país, para todos los ingenieros. Indudablemente, este laboratorio va a beneficiar a la parte académica de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de Fluidos, quienes podrán diseñar sus propios modelos físicos y presentar soluciones en el campo de la hidrología, hidráulica, aerodinámica, máquinas térmicas, modelamiento, entre otros. Felicitaciones por las nuevas adquisiciones que le están permitiendo implementar estos espacios de investigación y proyectarse al servicio de la comunidad.